Con mi veneno en veneno rueste, nos rimo en que los senos te escupo, te quemo, que no me vences, no tengo freno, ajeno al baremo, me perdí en un clima extremo Y ahora te va la tormenta porque sueno como un trueno, fenómeno, tu ordeno, vuelve al seno, sacsia, freno, tu feno es menos que no, no creo en el nazareno, tu almaceno, la almaceno, junto al cielo te contero, no peino el peine lleno, con tus rimas te relleno, no foro, no lloro, me joro, no jodo en un foro, devoro tu coro, rap de oro en cada poro, muerta al matador del toro, quiero el todo y tengo el modo, la paz es mi tesoro, sacsia, grabaste mi apodo, hablo del diablo porque he estado en el infierno, trajo un superniz, un cuerno firmado por el copia, grita, entonces no duermo, no puedo, suelta en el cuaderno mi demonio interno, marca el ritmo de un compás eterno, tu mejor que yo será peinándote el flequillo, enseñando el cartoncillo, pero no en este cursillo, cursillo, cursido, curseste, tú encontré el codillo, pillo el aceite, pillo tu estilo de mercadillo, con su afán de por esta afán peña de mi gran, que eran como pecados por las alas de Satán, con rap no parla, ropa en su linaje, cambia el plan, soy un titán, la pura canso, y el primero soy Adán Tu linaje, ya no me importa el personaje, tu coraje, llegar a valorar tu blindaje y equipaje, lenguaje salvaje para el viaje, lenguaje salvaje para el viaje, entre este camuflaje, aprende a usar el lenguaje, no importa el linaje, te respalda tu coraje, te falta algún reglaje, te lo arreglo en mi caraje, ¿Dónde vas con tu chatarra? Contra mi blindaje Sin maquillaje aprendí de este aprendizaje Que abarca un ritmo salvaje, antes te hablas de porcentaje Solo coraje, baje del cielo y trabaje, baje Límpiate la boca con tu baba, me haré un traje No voy a doblegar jamás, tu rame va a doblar Que bajo un gran voy a nadar sobre tu jugo intestinal Soy un yaguato por un boli en mi pulgar Y solo puedo espacilar de ser mejor al Candy Crush Diez años de baja, ya encuentro el rapper mortaja Durbe que empuñar el micro al escuchar llorar la caja Coceré tu raja, majalto ya corro, baja Tranquila, rima, relaja, ahora es axa quien te encaja Juro por mi crew, que si mi crew está en Apú Raúl es tu ataúd, el que pierde eres tú Ahora mi estilo es pro, tú bajas de las bra Llévete velléndote antes de que te rompa Compa, alta esta comba, rima al estilo bomba Pongo el pecho de punta como un control de rotonda Pago otra ronda y hago un brindis que les follen A los miles que me odien y a los cuatro que me apoyen No sirve tu disfraz, tampoco el maquillaje Si tú no eres capaz, prepara el equipaje Pide el dopaje, intentes el chantaje Demuestra tu coraje, no es la suda tu linaje No sirve tu disfraz, tampoco el maquillaje Si tú no eres capaz, prepara el equipaje Pide el dopaje, intentes el chantaje Demuestra tu coraje, no es la suda tu linaje ¡Suscríbete! Pide el dopaje, intentes el chantaje Pide el dopaje, intentes el chantaje Pide el ritmo de lo que haces Pide el tempio de lo que haces Pide el primer ejemplo Pide el ritmo de lo que haces Pide el ritmo de lo que haces Pide el ritmo de lo que haces Queха, no es la suda tu linaje